Proceno Proceno es el primer país que los peregrinos encuentran a lo largo de la vía franchígena en el Lazio. Entrando en el centro urbano, desde el norte, cruzando la Puerta Fiorentina, a la derecha nos acoge enseguida la Mole del Castillo, grande y protectora, con su alta torre central y las murallas almenadas intercaladas con torres más pequeñas. Más allá, a lo largo del corzo Regina Marguerita, bordeamos la pequeña iglesia de San Juan, a nuestra izquierda, y girando a la derecha hacia vía Giuseppe Garibaldi, llegamos a la iglesia de Santísimo Salvador.